La presentación que hemos preparado para hoy, para que lo podamos seguir todos un poquito mejor, este es el orden del día. Empezaremos un poquito contando qué pasó el año pasado, ya lo sabéis vosotros y vuestras empresas cómo os habéis tenido que adaptar, también el placer se tuvo que adaptar a esta nueva realidad, a esta nueva situación. ¿Hay algún micrófono abierto? Si lo podéis, no sé, Serena, si podéis cerrar el micrófono, por favor, para no oír los demás ruido. Vale, de acuerdo, tenemos a, pues lo que os comentaba, en 2020 tenemos, ha sido un año de cambio, también como entidad nos hemos tenido que adaptar, lo que hemos visto es que las empresas tenían más necesidad de estar conectadas, hemos tenido más de 23 socios nuevos, ha sido el año de más crecimiento de la entidad, esto ha hecho que seamos a día de hoy más de 100 empresas conectadas mediante el clúster. Hemos realizado muchísimas actividades, el hecho de digitalizar las actividades ha permitido hacer más cosas, cerramos el año pasado con más de 60 actividades y con sobre todo una alta participación de los socios en todas las actividades, también participando como ponentes y tratando de trabajar todos los ámbitos que preocuparan. Tenemos también, no solo a nivel de actividades, muchos proyectos que se han generado también durante el año pasado, proyectos colaborativos entre los socios, ya sean proyectos para mejorar la sostenibilidad, para automatizar procesos industriales. Decir que en este ámbito de proyectos, este año y los años siguientes van a haber mucho más, van a haber más fondos disponibles por parte de la administración para hacer proyectos, así que animaros a que si tenéis ideas de proyecto, pues contactéis con el clúster porque os podemos ayudar a buscar empresas, a buscar financiación y a difundir el proyecto. Y finalmente, pues como entidad hemos dado un poquito respuesta a todo lo que ha sido el estado de alarma, hablando con la administración en todo momento, informando y dar un poquito de soporte en estos tiempos de cambio que pasó el año pasado. A nivel de este 2021, que es un poquito la jornada que hoy nos ocupa, os queríamos contar algunas cositas. La primera de ellas es que vamos a lanzar un observatorio de packaging. Esto quiere decir un sitio donde podáis encontrar información de tendencias, con informes periódicos, con noticias, con informes de mercado. Es decir, que el clúster os va a proporcionar como socios una información exclusiva de qué es lo que está pasando en el mundo a nivel de tendencias de packaging, a nivel de datos de mercado. Esto habrá dos niveles. Una información que será para el socio donde todos podréis acceder y otra información también que si como empresa queréis ir más allá y conocer un poquito vuestro caso particular, también os podríamos ofrecer este servicio más personalizado a nivel de empresa. Otra cosa, la segunda cosa que os queríamos avanzar también es todo el tema de proyectos. Este año va a haber más fondos a nivel de proyectos. Animaros porque estos dos o tres años siguientes hay una ventana de oportunidad para llevar a cabo proyectos. Todos estos fondos europeos se van a materializar con más líneas de ayuda de soporte a la empresa en los ámbitos de, sobre todo, sostenibilidad y digitalización. Ya estamos trabajando en muchos casos en muchos proyectos en estos ámbitos. De hecho, la semana que viene tenemos un taller de sostenibilidad para trabajar este tipo de ideas, este tipo de proyectos y animaros a que si tenéis ideas y proyectos pues contactéis con el clúster para poder llevar a cabo todos estos proyectos. La tercera cosa que os queríamos comentar a nivel de ideas de novedad para el año que viene también es todo lo que es la relación con las startups. Tenemos un proyecto con Accio, con la Generalitat de Cataluña, con los clústeres alimentarios para identificar y conectar startups con empresas, para ayudar a las empresas a gestionar, a sistematizar toda la relación con este nuevo conocimiento del mundo de las startups. También este año habrá ISPAC, que es la feria de packaging que se celebra cada tres años en Barcelona y también vamos a poner en marcha dentro de ISPAC una zona de innovación relacionada con las startups, es decir, de todo este nuevo conocimiento, cómo se puede sistematizar desde vuestras empresas y cómo podéis conectaros con startups que liga un poquito con el punto anterior que se puedan realizar proyectos de impacto. Y el último punto que os queríamos también destacar, que vamos a hablar hoy durante la mitad de la sesión, le vamos a dedicar tiempo a ello, que es todo lo que respeta la formación. Este año le hemos dado una importancia fundamental en todo lo que respeta a la formación, hemos planificado distintas formaciones y después Monse Castillo, que va a ser la directora del clúster en el ámbito formativo, os va a profundizar un poquito en qué es lo que vamos a hacer en este plan y también en el porqué del propio plan. Pero esto un poquito a la fotografía de este 2021 para todos vosotros, lo resumiríamos en estos cuatro flashes, observatorio de packaging, más proyectos, relación con nuevo conocimiento a través de startups y un plan de formación potente para todos vosotros. Cuando os comentaba el observatorio, esta introducción servía para deciros que tendremos un espacio para los socios exclusivo donde se presentará un informe anual de tendencias, que esto lo vamos a hacer ya este mes, os vamos ahora a decir la fecha también, pero vamos a presentar anualmente un informe de tendencias de packaging, de cosas que ya intuís vosotros que están pasando, pues poner un poquito negro sobre blanco para dar seguridad a todas estas tendencias, esto lo estamos trabajando con una consultora externa que también tiene muy conocimiento del mercado y lo vamos a presentar este mes de enero en el informe de tendencias del sector. Tendremos también un radar de packaging donde habrá noticias categorías mensuales segmentado por categorías a nivel de packaging, esto lo estamos preparando ahora y esperamos sacarlo también en breve. Vamos a contratar también bases de datos, de Euromonitor y demás para poder disponer de información para todos vosotros a nivel de mercados nacionales e internacionales, a nivel de consumos segmentado por categorías y finalmente lo que os comentábamos es que tendremos un servicio también de poder hacer estos estudios, esta información más a medida a nivel de las empresas que así lo precisen, pero esto es un servicio que responde un poquito a la necesidad que algunos de vosotros teníais y esperamos que como entidad podamos también dar respuesta y aportar información de valor a todos vosotros de una manera ordenada. A nivel de actividades, tenemos aquí el plan de actividades anual, lo hemos planteado inicialmente con 50 actividades, que son muchas para los socios, como bien sabéis siempre se van incorporando de nuevas porque si hay alguna cosa relevante pues no vamos a esperar un año en hacerla, pero que como mínimo ya tenemos estas 50 actividades que las hemos mirado de repartir durante todos los meses. Toda la actividad de este año se plantea fundamentalmente online, dada la situación, vamos a ver el segundo semestre si nos permiten hacer más reuniones y encontrarnos también como hacíamos antes algunas veces, pero fundamentalmente se va a impulsar el canal online, se trabaja en ámbitos como son la sostenibilidad de la digitalización y también todo lo que es la relación con otros clusters, en especial clusters cliente, como puede ser clusters del sector alimentación, del vino, automoción, muchas de estas actividades en relación con sectores cliente, que es donde aprendemos, donde hacemos networking con clientes, con sector cosmética y por eso hacemos una entidad como la nuestra, de una dimensión pues moderada a tantas actividades porque lo hacemos en colaboración con muchas otras entidades. Aquí como podéis ver un repaso rápido de lo que nos vamos a encontrar las próximas semanas. Hoy empezamos con esta actividad informativa, pero la semana que viene tenemos ya un taller para cómo aplicar la economía circular en vuestras empresas. Esto será un taller online con una herramienta que se llama Claksun, que podemos hacer post-its y trabajar un poquito lo que se hacía antes presencialmente para fomentar proyectos de economía circular. Esto es porque la agencia de residuos tiene unas ayudas abiertas hasta el día 19 de febrero de 50.000 euros a fondo perdido para mejorar los proyectos de sostenibilidad para las empresas y si tenéis ideas de proyecto, nosotros como entidad os podemos ayudar, acompañar, a preparar estas propuestas y es por esto que empezamos con este taller de economía circular para ayudaros a presentar proyectos en esta convocatoria. La otra semana, de aquí dos semanas, presentaremos el estudio anual de packaging, que es un estudio muy potente que cuenta con muchos ejemplos que es lo que va a pasar en 2021 a nivel de packaging y finalmente haremos también una actividad muy interesante este mes de enero que con dos empresas que tienen más de 100 años, en concreto el Riuset que ha cumplido más de 150 años y Industria Bolsera con más de 100 años, nos van a contar los gerentes de las compañías qué es lo que han hecho especialmente en los últimos años para ser una empresa de éxito y vamos también a trabajar con un consultor externo, con una herramienta de autodiagnosis para que todos los participantes podáis saber dónde estáis vosotros situados a nivel empresarial, a nivel de estrategia y creemos que también es una buena jornada. Todas estas jornadas en la página web vais a encontrar todo el detalle con toda la planificación, con toda la agenda y bueno, veis aquí todas estas 50, no vamos a entrar en el detalle de todas, pero sí que hemos puesto todas estas sesiones que responden a los ejes que antes os comentábamos de relación con startups, de digitalización y de sostenibilidad y bueno, empezamos como veis en el mes de enero con mucha fuerza con estas ya tres sesiones siguientes de taller de economía circular, tendencias de packaging y una jornada de estrategia empresarial con empresas centenarias que nos van a contar un poquito su caso de éxito, son empresas las dos socias del cluster y yo creo que vamos a poder aprender mucho los unos de los otros que por eso hacemos todo este tipo de actividades, ¿no? A nivel formativo y ahora sí pues ya vamos a dar paso también a Montse Castillo que es la directora del máster de packaging del IQS, también tiene una consultora que se llama Repack, es una profesional de las mejores que tenemos en España a nivel de packaging y a nivel de formación y es también nuestra colaboradora del cluster que nos va a ayudar a gestionar todo lo que es la formación para este año y esperemos los años siguientes, ¿no? Aquí hay seis formaciones como veis durante este año repartidas en el tiempo, tres son más orientadas a público técnico, otras tres son más orientadas a público directivo de ventas, empezaremos ahora este primer trimestre con dos formaciones, una, estas que veis aquí a la izquierda, una de sistema de gestión de seguridad y calidad de packaging que empezará este mes de febrero y una de ventas B2B para cómo en este contexto podemos, los equipos comerciales se pueden adaptar a esta nueva realidad que nos ha generado la pandemia y bueno, estos serán formaciones fundamentalmente online, todas online, cursos entre 20 y 40 horas que creemos que es una dimensión adecuada donde se pueden seguir las cosas, puedes profundizar y a su vez pues no nos generan mucha carga y bueno, también se va a generar este networking entre todos los participantes de formación, ¿no? Tenéis también en la página web todo el detalle y ahora Montse junto con también dos profesores, Enrico Nevia que nos va a comentar el tema de las ventas y Sonia que nos va a comentar el tema del curso de sostenibilidad empresarial, cómo integrar la sostenibilidad a nivel de management, nos van a profundizar un poco en estos seis cursos y os contaba un poquito el porqué de estos cursos, ¿no? Porque vemos que estos seis cursos no están escogidos al azar sino que responden un poquito a las necesidades que vemos que tienen las empresas, a las cosas que nos han solicitado las empresas y como clúster una cosa que a vosotros os puede interesar pues lo organizamos para que otros pues también se beneficien y se puede llevar a cabo este curso. Así que Montse, si quieres, yo dejo de compartir y lo cuentas un poquito. Muy bien, pues muchas gracias Alex por la presentación y bueno, para los… ya me has introducido, como Alex comentaba, no soy nueva en estos temas de coordinación, de dirección académica. De hecho llevo desde 2014 con el máster de package en IQS y IQS también es socio de Cluster y desde Cluster también se impulsa esta formación pero lleva realmente otra orientación que el plan formativo del que ahora os explicaremos, ¿no? Entonces, bueno, comentaros también, como ya os ha dicho Alex, que yo también llevo la dirección técnica en Repar, que es una consultora técnica especializada y específica del ámbito del packaging. Entonces, este prisma, ¿no? Estos diferentes sombreros y a veces digo que tengo diferentes sombreros pues me da una visión que yo creo que en la que coincidiréis todos desde vuestro punto de vista en que este aprendizaje continuo nos es fundamental a todos los profesionales de este y de todos los ámbitos, ¿no? En general, pues para poder dar respuestas acertadas a los retos que se nos van presentando, ¿no? Y como decía Alex, la propuesta formativa que ahora os presentaré muy brevemente pero no es aleatoria sino que precisamente coincidiendo con este final de año, época de reflexión en la que nos marcamos unos objetivos, objetivos que nos vienen muchas veces, bueno, siempre determinados, pues por este entorno súper exigente, súper competitivo y para alcanzarlos pues en paralelo también pues desarrollamos un plan de competencias, ¿no? Para alcanzar las competencias que necesitamos. Entonces, voy a compartir ahora precisamente la web para que veáis este plan formativo y veáis cómo ir pues obteniendo la información que podéis necesitar para consultar los cursos y obtener información más detallada. Yo ahora no voy a entrar al detalle de leer cada uno de estos, lo dejo para vosotros y para lo que sea de vuestro interés. Entonces, voy a compartir ahora aquí mi web. Creo que si, bueno, si nadie dice lo contrario, creo que ya que estáis viendo mi pantalla. Bueno, entonces, como decíamos, esta formación orientada con seis cursos de 50% ámbito técnico, 50% ámbito, yo diría, transversal para adquirir capacidades, habilidades que nos dan pues toda esta competencia global que necesitamos, pues están pensados para dar respuesta a diferentes retos. Tiene reto, ¿no? Que tenemos, simplemente, sostenibilidad. ¿Cómo vamos respuesta? Pues dos propuestas. Una propuesta más enfocada a cómo repensar el envase, orientándolo a todas las políticas de economía circular, que se nos ven encima también exigencias regulatorias, legales y además también exigencias ya de nuestro entorno y de nuestros clientes y al final del consumidor que es el que va tirando y el que también tiene pues una valoración positiva, ¿no? Y reconoce a veces de manera más o menos aceptada pues los esfuerzos, ¿no? En este ámbito de las empresas. Entonces, pues como os decía, cuando entréis a la web, pues si me interesa este curso, simplemente clicáis sobre correspondiente, encontraréis aquí el plan académico. Para este curso en concreto, pues el objetivo que perseguimos es para aquellos que tienen que pensar o que rediseñar o para nuevos lanzamientos, cómo integrar estas políticas de economía circular en vuestros envases, pues bueno, primero daros pues una visión clara del entorno, de las exigencias, o sea, exigencias legales, exigencias de mercado y después pues daros herramientas para poder finalmente definir una hoja de ruta para desarrollar pues este batch de envases circulares, ¿no? También alineados con vuestras políticas de responsabilidad social corporativa y aquí con quien contamos, que creo que también es importante destacar, el plasto de profesores con el que contamos, ¿no? Pues bueno, parte del curso, en este caso, aparte de la dirección académica, pues también una parte contaréis conmigo, ¿no? Pero me gustaría destacar pues también como docente Ignasi Pubeña, Ecointelligence Growth también forma parte del clúster y están muy focalizados en estas soluciones Cradle to Cradle. Y tenemos también a Gabriel Blechman de Circular Carbon, por tanto también integrando estas políticas de economía circular. Si volvemos, estábamos hablando del primer reto, sostenibilidad, lo tenemos que ver de manera más global, no solo es el envase, lo que pasa que desde el punto de vista técnico sí que hay, sí que necesitamos estas estrategias, herramientas que os he explicado, pero desde un punto de vista global, ¿cómo integramos esta estrategia la sostenibilidad en nuestras políticas empresariales, ¿no? Y aquí, para que os explique mejor los objetivos de este curso, pues tenemos, nos está acompañando Sonia, Sonia Ruiz y quizás lo más conveniente sería ahora, también vais conociendo así, aparte del claustro, pues que la propia Sonia, pues nos explique los objetivos de este curso en un flash, Sonia. Adelante, no sé si tienes el micro. Creo que Sonia está teniendo problemas de acceso, porque continuamente me va… Bueno, en cualquier caso, cuando se pueda incorporar le damos voz, ¿no? Pero sigo explicándoos un poco dónde estábamos, ¿no? Os decía, de momento dos cursos vinculados a que a dar respuesta a este reto que tenemos de sostenibilidad. Y no solo, como os comentaba, no solo tema sostenibilidad, sino los que también estáis, por ejemplo, pues estabais incorporándoos o cuando estábamos en la introducción, pues los de Grafisa, ¿no? Y explicabais también, pues bueno, vuestras inquietudes, lo que ha ido también pasando este año, unido al tema de sostenibilidad. En el caso que, como Grafisa y otros también que estáis por aquí, no solo tenéis que tener en mente el punto de vista de sostenibilidad, sino también de seguridad del envase, sobre todo si os dirigís a sectores como el alimentario, el cosmético, el healthcare… Entonces, para poder acabar de cerrar este círculo, pues os lanzamos ahora en febrero el curso que os presento a continuación de sistemas de gestión de seguridad y calidad de packaging. Los que estáis en este ámbito de envase para estos sectores sensibles, supongo que ya recibís presión por parte de vuestros clientes con relación, pues por ejemplo, a certificar vuestros sistemas de gestión de calidad y de seguridad alimentaria con normas como BRC, IFS, FSSC, etcétera. Pues bien, el objetivo de este curso está planteado con seis cápsulas diferentes y el objetivo de este curso es dar precisamente respuesta a vuestras necesidades para ver cómo incorporáis, cómo mejoráis este sistema. Y ya os digo, en seis cápsulas, este es el único curso que se puede cursar de manera global o de manera aislada. Por ejemplo, si necesitáis… Pues oye, me voy a centrar en el capítulo 1 porque en este capítulo es donde nos centraremos a hablar, como veis aquí, o a considerar el tema de la cultura de calidad y seguridad alimentaria, que es uno… para los que estáis metidos en estos temas, es un requisito nuevo que exigen todas estas normas. El resto no me interesa, pero el tema de cultura, sí, pues tenéis la posibilidad en este caso de cursar estas cápsulas de manera aislada. En este caso, el profesorado está integrado por consultores cualificados, con lo cual tenemos las garantías del buen aprovechamiento y buena orientación para la implantación de todo este sistema y también contamos con la colaboración del Food Service Cluster, en este caso. Si seguimos, hemos estado hablando de temas de cómo orientamos los cursos para dar respuesta al reto de sostenibilidad, al reto de seguridad del envase. Debemos dar respuesta también al reto del entorno en el que nos estamos moviendo y no es fácil y nos hemos tenido que adaptar todos para seguir manteniendo los números positivos de nuestro negocio. Y, por tanto, ya un curso que funcionó bien en la anterior edición, pues pensamos que sigue siendo igualmente muy necesario e interesante, como es el de la Academia de Ventas Business to Business, con las particularidades que tiene esto, la venta B2B y con las particularidades que tienen tener que adaptarse a este entorno. También contamos con Enrico Nevia para presentaros, que es quien lidera esta formación, para presentaros él en plan los objetivos del curso, pero desconozco si se ha podido conectar. Enric, Montse entra en unos minutos, creo que ya de aquí. En dos minutos. Bueno, sí. No, no, en diez minutos más o menos. Vale, vale. Pues entonces lo retomaremos más tarde. Pues, sí, yo ya sigo con el hilo de lo que os estoy explicando y después ya que intervengan Sonia si ya puede y Enrico, ¿de acuerdo? Bien, pues como os decía, reto sostenibilidad, reto seguridad, reto que tenemos que seguir, ¿no? Y en este sentido, pues os comentaba el curso de Academia de Ventas y también, muy interesante, ¿no? El curso de cómo actualizamos nuestras estrategias empresariales. En este caso, pues contamos para esta formación con la colaboración de SADE y del Cluster del Agua de Cataluña. Es una formación, como veis, también organizada en cinco cápsulas, cada una de ellas con una especialización específica, pero que nos van a dar las herramientas para al final, pues, alinear nuestras estrategias al entorno, ¿no? Para continuar siendo competitivos y continuar aquí batallando como compañías. Y, finalmente, no podíamos dejar de incorporar en este plan formativo un curso vinculado a toda el área de e-commerce. El e-commerce, pues, ha sido, bueno, está creciendo o ha crecido hasta ahora de manera exponencial y no tengo los números globales de este último año, pero me imagino que ya estará creciendo de manera exponencial a una potencia aún superior, ¿no? Porque el entorno ha obligado a ello. Y aquí el envase juega un papel fundamental. El envase y el conjunto de envase y embalaje. Entonces, este curso, ¿qué orientación persigue? Pues, bueno, lo que, o qué objetivo persigue. Lo que persigue es reorientar las estrategias para las funciones del envase en este canal, en el canal e-commerce. De manera que, primero, el envase siga haciendo las funciones marketinianas que se prevén de él. Que sea la primera, de hecho, en la compra en canal tradicional, es la comunicación, la primera comunicación más directa, ¿no? Con el consumidor, ¿cómo salvamos esta barrera en e-commerce, no? Por tanto, asegurar estas funciones, seguir asegurando estas funciones del envase, en las marketinianas, pero sobre todo también seguir asegurando todas las funciones que hace el sistema de envase y embalaje en toda la cadena de suministro. Tanto en la logística directa como en la logística inversa, ¿no? Para gestionar todo el tema, por ejemplo, de devoluciones. En este caso, ¿con quién contamos para esta formación? Pues, bueno, contamos con un profesional muy, bueno, siempre profesionales relevantes, orientados en su día a día en las disciplinas que van a impartir. Por la parte de cadena de suministro a Josep Antoni Aguilar, por la parte de diseño a Eva Minguella y a su equipo. Eva Minguella es la directora también, si ya han cortado los más datos, del máster de diseño de packaging en Elisaba. Por tanto, también colaboramos en este caso con esta entidad, ¿no? Con Elisaba. Y, bueno, hecha esta pincelada de los cursos, no me quiero extender mucho. Creo que lo importante es que vosotros, entre los que os interesen, pues hayáis visto ahora mientras yo compartía la web que es súper fácil, intuitivo entrar, poder obtener más información de cada curso y, en último término, siempre estamos todos nosotros especialmente a vuestra disposición para aclarar las dudas o lo que sea necesario. Pues, aparte de estos seis cursos, bueno, pues como veis y como decía también Alex, se han previsto con un porqué detrás, ¿eh? Es decir, no ha sido aleatorio y pensamos que puede responder a vuestras necesidades. No obstante, pues si hay otras o si están estas necesidades pero las necesitáis abordar o necesitáis respuestas de una manera más personalizada, pues contad siempre con la posibilidad de formaciones in company. Y, por tanto, aquí ya pues hacéis el contacto directo y entre todos analizamos, estudiamos y desarrollamos un plan formativo que os dé las respuestas específicas que necesitáis. Y, bueno, por mi parte era lo que os quería comentar. Por tanto, bueno, dejo de compartir, vuelvo aquí en el... No sé si ya está disponible, Sonia... Sonia... Enrico, igual no, porque igual he ido muy rápido o no. Sí, si quieres, Monse, tenemos a Sonia con un problema de conexión, pero lo vamos a entrar por el móvil, así que los asistentes no la vais a ver, pero la vais a escuchar, espero. Así que a ver si nos funciona este invento. Y, bueno, nos presento a Sonia Ruiz, que es un poquito la persona que va a gestionar al curso de sostenibilidad, a nivel de cómo integrar la sostenibilidad a nivel de estrategia a negocio, que también es profesora de Sada y tiene una consultora. Fue ponente también nuestra en la pasada inmersión estratégica y creemos que todo el ámbito de sostenibilidad, no tan solo a nivel de producto, sino también a nivel de estrategia a negocio, cómo adaptáis estas estrategias a nivel empresarial, pues os puede ayudar mucho este curso. Tenemos, como os digo, un pequeño problema de conexión, no vais a poder ver el vídeo, pero sí que a través del móvil espero que se escuche para todos vosotros. Así que, Sonia, adelante, si quieres. Sí, sí, bueno, hola, buenos días a todos y, bueno, disculpas por este pequeño problema técnico que, bueno, no sabemos a quién se debe y ni os puedo ver ni me podéis ver, pero, bueno, espero que os anime a que os apuntéis al curso y que nos podamos ver sin problema durante el transcurso del tiempo. Entonces, bueno, creo que todos somos muy conscientes de que la sostenibilidad ha dejado de ser, pues, un nice to have, como dicen los ingleses, sino que ya ha entrado de lleno en las estrategias, en los comités de dirección y en la transformación de los modelos de negocio de muchas de nuestras empresas, ¿no? Yo creo que en vuestro sector, pues, la verdad os toca muy de pleno, tanto por, bueno, por todo lo que es la atención del nuevo consumidor, como por las evoluciones de la legislación y los cambios regulatorios, por también una mayor demanda de transparencia y exigencia y escrutinio financiero, todo nos aboga a que la sostenibilidad no solo es un aspecto crucial para ser más competitivos, ser más resilientes como organizaciones, sino también para ser más innovadores, ¿no? Entonces, con esta voluntad, ¿no?, de transformación, de cambio, de entender cómo la sostenibilidad puede ser palanca de ventaja competitiva, hemos organizado conjuntamente con el Cluster, pues, este curso, ¿no?, esta formación, que se desarrollaría en seis sesiones, de cuatro horas cada una. Nos gustaría que tuviera un carácter formativo, teórico, de contextualización, de, bueno, de ver qué es lo que se está haciendo en el mercado a nivel de teoría, pero también de casos prácticos muy recientes, ¿no?, y permitir también un apartado de debate, de interacciones entre vosotros, de analizar qué problemáticos encontráis y también de resolver potenciales soluciones de forma conjunta. En estas sesiones trataríamos, en la primera, pues, ver qué es lo que está pasando a nivel de contexto, cuáles son las últimas tendencias en sostenibilidad, revisaríamos qué es lo que está pasando a nivel legislativo, normativo, a nivel de innovación de modelos de negocio, a nivel de marcos legislativos y también hablaríamos de la relevancia de los criterios ESG, como se llaman en inglés, ASG en castellano, ¿no?, que son los de medio ambiente, los sociales de gobernanza, que es en torno a los cuales se constituye cualquier estrategia de sostenibilidad, una hoja de ruta para incorporar a empresa. Estos tres elementos los iremos desgranando en las sesiones posteriores, en la dos, la tres y la cuatro. En la dos trataríamos mucho el tema de la sostenibilidad ambiental, que quizás es el tema por el cual la sostenibilidad se conoce más, sino de los otros dos ejes, evidentemente, y aquí lo que sí intentaríamos ver, pues hablar mucho de la economía circular, como modelos de negocio alternativos y que, bueno, nos ayudan a repensar también un poco nuestra cadena de valor, ver qué riesgos empresariales, pero también qué oportunidades presentan las estrategias bajas en carbono y todo lo que es, pues bueno, tener modelos de negocio más resilientes al cambio climático. En la sesión tres hablaríamos de la sostenibilidad social, la cual está tomando muchísimo, muchísima relevancia en este contexto actual de COVID, ¿no? Y aquí, pues sí hablaríamos un poco de la gestión del negocio, el impacto social, el impacto a las comunidades, a la sociedad, qué rol tiene la empresa como actor social, qué están haciendo las empresas libres, cómo podemos articular toda esta palanca también a nivel de estrategia de competitividad para la empresa. La sesión cuarta es muy dirigida a gobernanza y transparencia, y aquí sí que hablaremos de reporting, pero no de reporting como, bueno, cómo hacer una memoria, sino qué estructuras de gobernanza han de tener nuestras empresas para que podáis desarrollar, implementar una estrategia de sostenibilidad de forma transversal, ¿no? La cinco es, bueno, estamos en un mundo, lo vemos todos, ¿no?, de retos inmensos y que evidentemente no podemos atacar solos y precisamos más que nunca, pues, de nuestros grupos de relación y también, sobre todo, de nuestra cadena de valor, ¿no? Entonces aquí hablaremos de estrategias colaborativas, lo que se llama el stakeholder engagement, el diálogo y la interacción con los grupos de relación, cómo gestionar de forma responsable la cadena de valor, tanto aguas arriba y aguas abajo, y todo, cómo se materializa o cómo se dibuja en lo que se llaman las estrategias o los análisis de materialidad de las empresas, ¿eh?, que dibujan y reflejan muy bien las prioridades de sostenibilidad de cada una de ellas. Y luego, al final, un apunte que yo creo que es muy necesario es que, bueno, la sostenibilidad no ocurre en un vacío empresarial, sino que implica una forma de liderar la empresa de forma distinta, una cultura, una gestión de las personas, bueno, que tienen que pasar también por adoptar estos procesos de cambio, no dejan de ser un proceso de cambio, de transformación dentro de la empresa. Y hablaremos de, tengo la suerte de colaborar con un experto internacional en liderazgo para la sostenibilidad, y aquí, pues, lo que haré es transmitiros todos estos aprendizajes de cómo empresas líderes a nivel internacional han dirigido estos procesos de transformación. Entonces, es una llamada al líder que tenéis dentro vuestro, ¿no?, y un poco para acompañaros, para cómo podéis activar una fase ruta hacia la sostenibilidad. Más o menos era lo que os quería presentar hoy. No sé, Alex, si hay alguna pregunta o si queréis que desarrolle algún aspecto con más profundidad. Y, bueno, pues, aunque sea con todas las dificultades técnicas, a vuestra disposición para lo que haga falta. Perfecto, Sonia. Muchas gracias. Creo que todos te hemos escuchado muy bien, así un poquito como si fuera esto un informativo mediante el teléfono en directo. Y, bueno, hemos mostrado también por pantalla todo el curso que tenemos preparado y creo que, bueno, si hay alguna duda ya te la comentaríamos. Pero, bueno, agradecerte este resumen que yo creo que de todas las formaciones todas son interesantes, pero, bueno, para lo que conlleva el sector del packaging y esta transformación a la sostenibilidad con toda la estrategia europea 2030, yo creo que es uno de los pilares a nivel de packaging del sector. Y, bueno, agradecerte toda la información y vamos a ir a profundizar también más adelante con el curso. Pero, bueno, gracias por la información y si hay alguna duda ya te la hacemos llegar después, ¿vale? Perfecto. Yo animaros muchísimo porque la verdad creo que es un ámbito fascinante, ¿no? De cambio y de poder repensar cómo se aporta valor y cómo redefinir los modelos de negocio para que sean más competitivos, ¿no? Y la verdad yo creo que es un sector sumamente interesante que se están tocando de pleno todos estos cambios que he mencionado. Entonces, muchísimas gracias, Alex, y, bueno, quedo pendiente de lo que decidáis. ¿De acuerdo? Perfecto. Un abrazo a todos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues, bueno, teníamos aquí a Sonia, una de las profesoras también de estas formaciones y ahora os vamos, mientras entra Enrico, que es la persona que va a realizar el curso de ventas B2B, podemos, si quieres, Montse, repasar un poquito cómo vamos a hacer esta formación, que va a ser una formación, bueno, online, que hemos adaptado una plataforma, un Moodle Cloud para llevarla a cabo y, bueno, que además, pues, también podrá ser bonificable para las empresas para que pueda facilitar, pues, el coste. Nosotros lo hacemos a un coste muy ajustado, pero sí que, además, pues, os podemos ayudar a tramitar la bonificación. Pero, bueno, comentar que sea a través de una plataforma Moodle, que lo realizaremos online y que os podemos ayudar también, pues, en esta bonificación y a través de esta plataforma, pues, podéis también interaccionar con los alumnos para facilitar un poquito todo lo que es el tema de networking. No sé, Montse, si quieres añadir algo más. Bueno, básicamente, pues, bueno, ratificar lo que acabas de decir, pero después también añadir, ¿no?, que todo el tema del desarrollo de la formación online, bueno, nos vino, de hecho, ya estábamos acostumbrados a desarrollar parte de las formaciones combinando online y presencial, pues, bueno, por la falta de tiempo que todos tenemos y por la optimización de este tiempo disponible, ¿no? Ahora ya, pues, el entorno obliga a 100% online y como ya llevamos un recorrido en esto, yo personalmente creo que estamos logrando una eficiencia muy buena, una, dar formaciones realmente efectivas, aún y siendo online, ¿no? Y para eso, pues, contamos con las herramientas que os estaba comentando Alex y, además, bueno, después con las estrategias de cada profesor, con la manera de dinamizar los cursos, sí que, evidentemente, pues, pueden necesitar una parte teórica, pero lo que explotamos no es tanto esta parte teórica, sino todo el tema de casos prácticos y de transmitiros todo este aprendizaje a través, pues, de las experiencias de cada profesor, ¿no? Por eso, como os decía, pues, todo este claustro de profesores es súper activo en las disciplinas de las que trata el curso y lo que se transmiten son experiencias profesionales que se han tenido en el ámbito, por tanto, esto asegura, pues, que lo que os llevéis después de cada formación lo podéis incorporar sin más, o sea, bueno, sin más, sí, con trabajo, ¿no? En vuestro día a día, pero es una formación súper aplicable y muy práctica, ¿eh? De hecho, cada uno de estos capítulos o cápsulas que veis en cada uno de los cursos se orientan a través de talleres formativos, por tanto, ¿cómo los vamos a impartir? Pues, vosotros vais a recibir antes de la formación, pues, una serie de información previa que la vais a encontrar en el Moodle Cloud, dependiendo de la formación, de la cápsula en sí, a lo mejor, pues, el profesor os pide, pues, que antes hagáis una lectura o una preparación de algo específico o que, por ejemplo, dispongáis cerca de cómo tenéis, pues, orientado vuestro plan de X, ¿no? Lo que se vaya a tratar, de manera que al acabar hay un objetivo para cada sesión y cada objetivo será que os llevéis con vosotros un plan desarrollado o un, bueno, algo adaptado al resultado de la, que se prevé, ¿no? De la sesión. No sé, por mi parte, pues, esto era lo que quería puntualizar. Si tuviéramos ya, Enrico, estaría muy bien para que nos explicara, pues, la orientación de la cápsula de ventas B2B, no sé, Alex, si… Sí, Enrico, yo creo que se conecta en breve, mientras lo haces. Vale. No sé, los asistentes, os hemos contado varias cosas, sobre todo las actividades que vamos a llevar a cabo, todas las… Mira, tenemos aquí una petición de palabra, Artur, el presidente del Cluster, Artur Costa. Artur, endavant. Sí, buen día, buenos días a todos. Nada, disculpad que me he incorporado un poco tarde, le había dicho a Alexia que seguramente no me podía incorporar para hacer la bienvenida y aprovecho este impasse mientras se conecta Enrico para, nada, para deciros buenos días a todos. Feliz año y que este año 2021, pues, consumamos mucho packaging, ¿no? Porque al final, por eso estamos aquí. Bien, Alex nos ha presentado el plan de actividades. Yo alucino, ¿no? Ya sé que soy el presidente del Cluster, pero bueno, sigo alucinando igualmente porque son muchísimas actividades las que se van a llevar a cabo. También lo ha dejado abierto para si alguno de los socios, personas o consideréis se podría ampliar. Pero bueno, ya veis que al final desde el Cluster lo que hemos tenido que hacer es, para poder dar servicio y para poder, pues bueno, no solo darlo, sino también que sea una calidad excelente, hemos tenido que incrementar nuestra estructura. Nuestra estructura, no sé si están por aquí o me escuchan, pero bueno, les doy la bienvenida tanto a Carlos como a Paul, pues son dos personas que nos van a ayudar desde el Cluster a dar esa calidad de servicio que necesitáis, ¿no? Y en cuanto a la formación, a mí me hace especial ilusión, Monse, que hoy estés aquí, ¿no? Ya Monse la conocí hace, pues, dos o tres años. Ella sabe cómo empezó esto de la formación desde el Cluster, porque nosotros era uno de los objetivos que teníamos y la verdad que, bueno, me hace mucha ilusión, de verdad, Monse, que hoy estés aquí, pues presentando este plan de formación. También, pues a las personas que hoy estáis aquí, no sé si se habéis entrado, ya habéis visto los precios que tiene esta formación, son, he visto, ¿no?, entre 24 y 30 horas aproximadamente cada uno de los cursos. El ser socio del Cluster creo que tiene una bonificación importante, no sé si del 50%, me parece, ¿no?, he podido haber. Por tanto, es, o sea, agradecerte también, Monse, esta, pues bueno, esta posibilidad, ¿no? Y os animo a todos a que lo hagáis. Yo, mira, ya te lo digo ahora, voy a ver cuál escojo. Voy a hacer uno, personalmente. ¿Cuál será? No lo sé aún, ¿no? No lo sé aún. Pero animar a los que están hoy aquí, pues que, pues que, ya sabéis la importancia que tiene la formación, ¿no? Y no os animaros a que vosotros lo hagáis, sino que hagáis, pues, un boca a oreja o boca a boca de esta formación, porque yo creo que es muy necesaria y muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque al final el objetivo que nosotros tenemos para nuestro sector y ya no solo para nuestros socios es la mejora de la competitividad de sus empresas y yo creo que la formación es muy necesaria para llevarla a cabo. Bien, yo he intervenido más que nada para dar tiempo. Ya sabéis que a mí me gusta hablar, por lo tanto, podría estar hablando mucho tiempo, pero no sé si ya tenemos aquí a la persona que esperábamos. Yo le doy entrada y si no, pues, debatimos un poco entre todos, si queréis. Sí, gracias, Artur. Y por las palabras también. Tenemos un curso de SALE muy potente, Artur, a nivel de estrategia de negocio e innovación con unos ponentes muy, muy chulos. No sé cuándo de los seis vas a escoger porque los seis son interesantes, pero bueno, yo voy a hacer mi apuesta particular y a ver si la gano. Enrico no está con nosotros, que también es un curso muy interesante, para ti, Artur y para todos, de ventas B2B. Pero tenía una clase hoy y estaba intentando conectarse. Si se conecta durante estos nueve minutos que quedan, le damos paso. Y si no damos paso a los asistentes, si tenéis alguna consulta, alguna duda, alguna petición de actividades, del tema del observatorio de packaging a nivel de tendencias, propuestas de proyectos. No sé, tenéis aquí ocho o nueve minutos para comentar alguna cosa que os pueda interesar, alguna consulta de formación, aprovechando que tenemos a Monse. No era una jornada de presentación del año, pero sí que le hemos dado un peso especial a la formación, dado a la novedad y a todo el plan que hemos pensado para este año. No sé si los asistentes, alguien se anima y quiere decir alguna cosa, que levante la mano y le damos paso. Y si no, lo que haremos a continuación será, pues, mandaros un poquito todo el resumen de la formación para que, bueno, tanto de la formación como del plan de actividades, vais a ir recibiendo información. Pero sobre todo a los asistentes de hoy, os vamos a mandar información por correo para que la recibáis y para que podáis profundizar. Y sobre todo esto, utilizar el Flaster para que peticiones vuestras que veáis que no damos respuesta, si es que es el caso, pues, que lo podemos organizar como entidad. Esto es lo que hemos pensado para el sector para este año, en base a las vuestras peticiones, consultas y contacto que tenemos con el sector diario. Pero si veis alguna cosa adicional que os podría servir como empresa y tiene sentido que lo hagamos desde el Flaster, organizamos un proyecto, una jornada, una sesión, una formación, que sobre todo nos utilicéis este año, como lo hicisteis el año pasado y que seguiremos dar respuesta y dinamizando el sector como lo hemos estado haciendo. Así que, por nuestra parte, no sé si alguien más se anima. Os veo un poco tímidos hoy, pero si alguien quiere decir alguna cosa y si no, cerraríamos la sesión. Sí, ¿no? Pues, bueno, pues lo dejamos aquí. Nos gusta también ser puntuales. Decíamos que la sesión era hasta las 11, así que, pues, somos todos puntuales y volvemos a nuestras tareas habituales. Como os comentamos, os mandaremos la información para ampliar todos estos conocimientos. Agradeceros a todos la participación, en especial a Montse también, a Sonia, que han participado para contar un poquito más el detalle de los cursos. También al presidente Artur, que nos ha acompañado durante buena parte de la sesión. Y, bueno, ya os mandamos información y nos vemos la semana que viene con el taller para promover proyectos de economía circular. En dos semanas, con la jornada de presentación del estudio de tendencias de packaging de 2021, que esto será muy potente. Y también en dos o tres semanas, la presentación de las empresas de más de 100 años, que os acompañará Industrial Bolsera y Riuset, contando qué han hecho todos estos años para seguir siendo empresas viables y de éxito. Así que, hasta aquí la sesión de hoy. Gracias a todos y que tengáis un buen día.